Con un gran trabajo y un poco de suerte, el bruto neerlandés de Red Bull Max Verstappen se coronó campeón mundial de Fórmula 1 en una final de antología al ganar el Gran Premio de Abu Dhabi. Al terminar la carrera, el propio Verstappen tuvo palabras de elogio para el mexicano Sergio Checo Pérez, dijo que ya era una leyenda. Pérez abandonó la carrera por estrategia cuando faltaban tres vueltas. Desde el inicio del Gran Premio, Hamilton tomó la delantera, pero al parar a cambiar el compuesto en la vuelta 21 de 58, fue superado en el primer lugar por Checo Pérez. Y ahí se vio lo mejor del piloto jalisciense, ya que mantuvo a raya a Hamilton, lo que permitió que Verstappen redujera una ventaja que llegó a ser hasta de 20 segundos. Fue un gran trabajo en equipo. En las últimas vueltas parecía que Hamilton conseguiría una victoria más para superar a Michael Schumacher, ambos empatados con siete campeonatos mundiales. Pero la suerte estuvo del lado de Verstappen, ya que faltando tres vueltas, Nicolás Latifi tuvo un percance y entró el safety car, por lo que nadie podía rebasar, pero sí acercarse al monoplaza de adelante. Su equipo técnico le pidió cambio de neumáticos y le pusieron los blandos que le dieron más velocidad. La carrera se relanzó y en la última vuelta, Verstappen pudo rebasar al piloto inglés para arribar en primer lugar, dejando la segunda plaza para Hamilton. A pesar de haber abandonado la carrera por precaución, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez tuvo su mejor temporada. Terminó en cuarto lugar de la clasificación de pilotos con 190 unidades, detrás de Valtteri Bottas de Mercedes que quedó tercero, mientras que Verstappen fue primero y Hamilton segundo. Mercedes-Benz ganó el campeonato de constructores. Para RCG Media, Julio Villanueva. Mercedes-Benz ganó el campeonato de constructores.